Hola No quiero grabar todavía Lo mismo, yo voy a grabar Empieza El patriarcado Que era casa de papel Chicos, bienvenidos a una edición más A un video nuevo para este canal Hoy una super aventura Decidimos traer a todo el crew de Youtube Para hacer una carrera mejor de 5 vueltas Estamos en el kartódromo De la ciudad de Luque Vamos a hacer una cartera Vamos a hacer una carrera entre kartings Vamos a ver quien es el mejor conductor Entre este equipo de Youtube Que los acompaña todas las semanas con un video nuevo Así que una aventura llena de adrenalina De velocidad Y por supuesto de diversión Acá en el kartódromo de Luque Chicos, estoy al estilo La casa de papel Joder tío, que os invitamos A esta carrera, joder Que os voy a dar de madres Venid a por mi Que no os tengo miedo Bienvenidos a un nuevo video Hoy, carrera en cambio ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tres, dos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tres, dos! ¡Tres, dos! ¡Suscríbete! ¡Qué concha! ¡Qué concha! ¡Qué concha! ¡Qué concha! Bueno, ahora mismo está Will haciendo su vuelta pero lamentable tiene miedo de apretar el acelerador parece Sofía le está destronando el puesto hasta ahora yo hice el mejor tiempo 46.5 Sofía hizo 49.6 y ahora vamos a ver el tiempo de Will que es el tercer participante de este desafío de karting vamos a ver cómo le va al señor Will que hasta ahora tiene 70 segundos por lo que estoy viendo 70 segundos a ver si es que alcanza nuestro zoom ahí está 74 segundos y ahora está listo ya está listo y ahora vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a anunciar al tercer puesto con un tiempo de... ...el señor Fer, la criatura Villani. Vamos, 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 vamos. Chicos, de verdad les falta demasiada práctica para esto. Creo que la cuarta o quinta sesión puede ser que alguno me haga pelea. Pero bueno, para la próxima. DIGAC final. No te ves, pero no la ves seguida. Miércoles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!